...sobre jugadores que en algún momento se fueron abriendo camino para la selección mayor. Y ahí está el tanto empujando la pelota con problemas y demás. Es Johnny Brown, vean ahí con... Ay, Barriola, Nacho también. Ahí está Johnny Brown, vean. Logra colarse, aunque es el defensor que la pone en la portería hondureña, pero tiene que ver Nacho, tiene que ver Johnny Brown. Y también aparecía ya en esta selección Ayro, Barriola, y vemos cómo le quedaba a Johnny Brown. Y es el hondureño que la pone en propia portería.